¡Ajua! 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 Por ahí viene bailando mi guapá, del santo a del santo. Por ahí viene bailando mi guapá, del santo a del santo. A la fiesta de mi patrón, a mi loca, a mi loca, a la fiesta de mi patrón. Vamos, piloca, piloca Vamos a fingir Cone bien bailando, pibuabra Del samba, del samba Cone bien bailando, pibuabra Del samba, del samba A la fiesta de mi padrón Vamos, piloca, piloca A la fiesta de mi padrón Vamos, piloca, piloca Baila, baila, loquita, bailaba Se aprovecha que de esta notaba Baila, baila, loquita, bailaba Se aprovecha que de esta notaba Y cantar a la fiesta de mi padrón 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 por aquí, por allá, por allá, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!